¡Hola! ¡Soy Mila! Y Morpho, mi mascota mágica, puede transformarse en lo que yo quiera. ¡Mormo! ¡Vamos! ¡Ajá! Se parece mucho a Animi. Vamos a enseñárselo. ¡Es nuestra oportunidad, Jorl! ¡Vamos por Animi! ¡Cuando Animi haya dado vida a su mascota mágica, tendremos la criatura perfecta para robar caramelos! ¡Jorl, dispara! ¡Está vivo! ¡Ahora, ve a robarnos algunos dulces de Halloween! ¡Dulces! ¡Animi no está! ¡Vamos a buscarlo! ¡Oh! ¿Eres tú, Morpho? ¿Robando caramelos? ¡No en mi ciudad! ¡Aquí tengo mis esposas extra grandes! ¡Un Morpho gigante! ¡Es una especie de Frankenmorpho y está robando los caramelos de todos! ¡El lobo! ¡Morpho, transforma a tu nombre lobo y ve a salvar a Gerardo! ¡Hombre lobo! ¡Gracias, Morpho! ¡Pensé que lo iba a comer como un helado! ¡Frank y Morpho le está escapándose! ¡Guau, Morpho! ¡Ese disfraz es muy bueno! ¡Pero dónde está Mila! ¡Oye! ¡Debiste decirnos que querías dulces! ¡Nuestra mascota mágica es malvada! ¡Es aún más hermosa de lo que había imaginado! ¡Morpho, transforma a Frankenmorpho y transforma a Frankenmorpho antes de que se arruine el Halloween! ¡Sígueme la corriente! ¡Oh, Morpho! ¿No quieres probar estos deliciosos dulces? ¡Ricos dulces! ¡Morpho, transformate en escoba y vuela sobre Frankenmorpho! ¡Escova! ¡Animi! ¡Vuelve Frankenmorpho a la normalidad! ¡Gracias, Animi! Y ahora, ustedes, bandidos, tendrán que devolverles a todos sus dulces de Halloween. Las mascotas mágicas no solo harán lo que les digas. Tienen que confiar en ti y ser tus amigos. Y eso hace que cada día sea un día mágico con una mascota mágica. ¡Hola, Mila! ¡Morpho! ¡Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo! ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morpho, la ayuda! ¡Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morpho, ¡transfórmate en un camión rojo grande! Creo que al tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze. ¡Un policía necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¡No! ¡Pero... pero esto... ¡Lo siento, oficial Freeze! ¡Pero tenemos prisa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. Conviértete en un auto de la policía. ¡Morphle tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Milo y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Es mi nuevo dron! ¡Eso fue asombroso, Jordi! ¡Gracias! ¡Es el mejor dron que hay! ¡Yo quiero ese dron! ¡Mi dron! ¡Está volando solo! ¡Corran! ¡Guau! Pero esto es difícil de manejar. ¡Otro maravilloso día en el puerto de mascotas! ¿Qué es lo que pasa? ¡Yo detendré esa amenaza! ¡Oficial Freeze! ¡Ay! ¿Cómo se controla esta cosa? ¡No puedo! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Descuide, oficial Freeze! ¡Iremos por usted! ¡Morphle! ¡Transfórmate en camión de bomberos! ¡Muy bien, oficial Freeze! ¡Venga conmigo! ¡Muy bien, oficial Freeze! ¡Gracias a los tres! ¡Díganme! ¿Qué es esa cosa? ¡Es mi nuevo dron! ¡Pero está volando solo! ¡No está volando solo! ¡Lo está controlando Winston! ¡Miren! ¡Detente, tron tonto! ¡Vamos tras él! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer para ayudarla? ¡Morphle! ¡Transfórmate en una grúa! ¡Morphle, en grúa! ¡Pon el autobús en un sitio seguro! ¡Qué lecha, Morphle! ¡Oh, gracias! ¡Estuvo cerca! ¡El dron! ¡Tras él! ¡Vuelve aquí! ¡Alto! ¡No, por favor! Debemos recuperar ese control. ¡Y yo sé cómo! ¡Morphle, transformate en un helicóptero! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Cosa inútil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quédate quieto, Morphle! ¡Morphle, intenta! ¡Ah! ¿Ya? ¡No! ¡Rápido, Milo! ¡Ah! ¡Bien hecho, Milo! ¿A qué tienes, Jordi? Así es como vuelas un dron. ¡Lo haces muy bien! ¡Cada vez un día mágico con una mascota mágica! ¡A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morphle! ¡Lucir bien! Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo. ¡Ah! ¡Tarta! ¡Orphle, comer tarta! ¡Oye! ¡Deja eso! ¡Ah! ¡Uy! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morphle, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morphle! ¡Morphle! ¿Devuelve esa tarta, Orphle? ¡Otra vez! ¡Tú! ¡Morphle, lo siente! ¡Tú! 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 ¡Morphle, no comas tarta de papá! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orphle! ¡Morphle! 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 Lo siento, señor Bandelbuss. ¡Hicimos esa tarta para Papi! ¡Atrapar a Orphle! ¡Morphle va a arruinar la tarta de Papi! ¡Tenemos que recuperarla! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Todavía podemos hacer este día mágico! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Es la tercera vez hoy! ¡Lo siento! ¡Morphle, atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ha salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Bandelbuss! ¿Qué pasa con Orphle? ¿Hicimos esta tarta, Papi? ¡Ay, gracias! ¡Espero que no haya causado problemas! ¡Ningún problema, Papi! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Cada día es un día mágico! ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Guau! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul, es verde! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Bien, Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle, transfórmate en un pincel mágico! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Ah, blanca! ¡Ajá! Así que tú eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah, tigre divertido! ¡Sí, eso es divertido! ¡Pintemos a más animales de colores divertidos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, hey, hey! ¡Ahí estás, Croma! ¡Te estaba buscando! ¡Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores! ¡Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez! Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! ¡Oh, veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad! ¡Morphle y Croma hacen un muy buen equipo! ¡Sí! ¡Gracias por cuidar el centro de mascotas mágicas cuando no estemos, Agustín! No, Morphle se quedará con las otras mascotas mágicas. ¡Hola, Morphle! ¿Listo para jugar? ¡Morphle no quiere que Mila se vaya! ¿Irme? ¿Pero apenas llegué? ¡Papá dice Mila a mudarse! ¡Papá no haría eso! ¡Abran paso! ¡Esas son mis cosas! ¡Es verdad que papá y yo vamos a mudarnos! ¡No, Jorginas! ¡Tranquilo! ¡Impediremos la mudanza! ¡El camión de mudanza ya no debe tardar! ¡Eso es! ¡Morphle, transfórmate en camión de mudanza! ¡Hazlo rápido! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Rápido! ¡Volvamos a meter la caja! ¡Morphle, ven! Ok, está bien ¿Cómo es que esto volvió aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos tras él! ¡Pero papá! Listo, sube Mila ¡Se hace tarde! ¿Pero qué va a pasar con Morphle? Tranquila Él estará bien aquí ¡Pero papá! ¡Yu-hu! ¡Ya estoy aquí para ayudar, Luis! Justo a tiempo Ya nos vamos a ir Morphle Llévate a ti a Agustín Muy lejos de aquí Para que papá no pueda irse ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Agustín? ¡Ja! ¿Vieron a dónde se fue? Bueno, Mila ¡Hora de irse! ¡Ah! ¡Oh! ¡Morphle! ¡Tranfórmate en helicóptero! ¡No nos dejes ir! ¡Oh! ¡Mila se queda con Morphle! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¿Qué es lo que pasa, Mila? ¡Morphle no puede quedarse aquí! ¡Mila no puede irse! Será nada más por una tarde ¿Una tarde? Pero... ¡Nos mudaremos de la ciudad! ¿Mudarnos de la ciudad? ¿Pero de dónde sacaste esa idea? Morphle loyó que le dijiste a la tía Agustín que sería cargo del centro de mascotas mágicas porque nos mudaríamos de la ciudad sin Morphle ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Tía Agustín se ofreció para cuidar el centro de mascotas mágicas mientras cruzamos la ciudad para donar unas cosas ¡Ah! Es por eso que mi ropa vieja estaba en la caja ¿No dejará a Morphle? Jamás te dejaríamos, Morphle Somos una familia ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica Morphle, Jordi, juguemos algo divertido ¡Sí! ¡Sí! ¡Las tres! ¡Bien! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos! ¡Oh, qué juego! ¡Sí! ¡Tengo una idea! Ustedes dos serán el equipo Orphle y nosotros seremos el equipo Morphle ¡Sí! ¡Un equipo de mascotas mágicas! ¡Ven, Morphle! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Mágico! ¡Orphle, transfórmate en un avión para que podamos alejarnos! ¡Wow! ¡A Orphle gusta el caballos con alas! ¡Morphle! ¡Transfórmate en dragón para poder volar y alcanzarlos más rápido! ¡Morphle, dragón! ¡Las tres! Nada como un buen traje limpio, ¿no, Barky? ¿Ah? ¡No! ¡Ay! ¡Mi bonito traje limpio! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Rápido! ¡Cuidate, déjelo! ¡Ustedes las traen! ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morphle, transfórmate en un balón grande y rebotemos hacia allá! ¡Morphle, balón! ¡Mi traje se ensució! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡Orphle, transfórmate en un auto de carreras! ¡En un balón! ¡Ay, no dije eso! ¡Aaah! ¡Aquí vamos! ¡Morphle, transforma brazos largos y atrapa al equipo Orphle! ¡Están fuera de control! ¡Despacio, Orphle! ¡Auxilio! ¡Tenemos que salvar a Jordi! ¡Buenos días! Creo que ya fue suficiente por un día. ¡También yo! ¡Mi bonito traje limpio se... ¡Esperen! ¿Y ese ruido? ¡Como iba diciendo! ¡Mi lindo traje limpio! ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. ¡Apagado, noble y estricto! ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! ¡Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura! ¡Usted está bajo arresto! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morphle! ¡Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo! ¡Corre! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto por caminar en el césped! ¡Pero no estaba caminando sobre el césped! ¡Ibas a hacerlo! ¡Morphle! ¡Vaya apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¡Pero cómo atrapamos a un oficial! ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Permanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¿Qué podemos hacer hoy, Morphle? ¡Algo divertido! ¡Ah! 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 ¡Monstruosamente bien! ¡Jajaja! ¡Pasemosla monstruosamente bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¿Monster Truck? ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Pelado! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Orphol necesita agua. ¿Qué sucede? ¡Jugar! ¿Qué fue eso? ¡Masura divertida! ¡Morphol, transfórmate en una grúa para que podamos arrastrar a ese monstruo malicioso! ¡Orphol, fuerte! ¡Orphol, detente! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Pasteles! ¡Morphol, transfórmate en una araña gigante! ¡Ah! ¡Morphol, araña gigante! ¡Morphol, rápido! ¡Lánzale a tu telaraña, Orphol, y detelo! ¡Morphol! ¡No se detiene! ¡Lánzale un poco más de telaraña a una de sus ruedas! ¡Bien hecho, Morphol! ¡Orphol, esto es un Monster Truck! ¡Ahora podemos divertirnos juntos! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Estas flores se ven bien, Mila! ¡Creo que necesitamos más tierra para las amarillas! ¡Morphol, ¡ayudar! ¡Morphol! ¡Morph! ¡Morph! ¡Guau! ¡Gracias por ayudar, Morphol! ¡Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua! ¡Morphol! ¡Júper! ¡Oh, no, Morphol! ¡Estás dejando a todos llenos de puro lodo! ¡Morphol, ¡a mar, lodo! ¡Morphol, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphol! ¡Hagamos el día mágico! ¡Y tomemos un baño! ¡Morphol, esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira, la estoy llenando de burbujas! ¡Morphol, no! ¡Baña! ¡Anda, Morphol! ¡Es hora del baño! ¡Morphol! ¡Morphol! ¡Aguanta, Morphol! ¡Tal vez debería transformarse en un balón! ¡Pero entonces rebotaría! ¡La tengo! ¡Morphol, transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphol! ¡Morphol! ¡Yo te atraparé, Morphol! ¡Oh! ¡Morphol, estás lista! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphol! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbuss! ¡Morphol! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Morphol! ¡Morph! ¡Morph! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphol! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? ¡A mí no me gusta el lodo! ¡Vete a tu casa y llévate tu desastre! ¡Lo siento, señor Vanderbuss y Barky! ¡Lo haré! ¡Ok, Morphol! ¡Pequeño desastre! ¡Iremos a darte un baño y quedarás limpio! Bueno, Morphol, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphol. Y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphol, que ver! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¿Te entusiasma ir a ayudar a April con su proyecto de arte, Croma? ¡Vamos! ¡Mila! ¡Hola, Morphol! ¿Mila? ¡Quiero que te transformes en un oso gigante y aterrador! ¡Morphol, no gustará aterrador! ¡Será divertido, Morphol! ¡Solo hazlo! ¡Bueno, Mila! ¡Vamos, Morphol! ¡Hagamos que este día sea malvado! Ah, ¿qué sé decir mágico? ¡Está bien, Mila! Después de pintar con April, todos podemos comprar helado, Morphol. ¿Morphol? ¡Morphol! ¡Un oso! ¡Hola, Mila y Morphol! Ese es un oso distinto. Sí, sí que lo es. ¿Morphol? ¡Roger! ¡Ahora! ¡Digamos, Morphol! ¡Mira! ¡Es April! ¡Deprisa! ¡April, tranquila! ¿Qué pasó? Mila, pero acabas de estar aquí con Morphol. ¿Morphol y yo? ¡Oh, no! ¡Ese debe ser mi reflejo del mundo de los espejos! ¡Mila malvada! ¡Sólo hay una forma de detenerla! ¡Rico! ¡Morphol! ¡Aléjate de ella! ¡Soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Y así! ¡No! ¡Yo soy la verdadera Mila! ¡No! ¡Soy yo! ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Morphol? ¡Transfórmate en un tiburón aterrador para ahuyentarlo! ¡No, Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero para irte volando! ¡Morphol no saber qué hacer! ¡Eso no era lo que quería! ¡Se echaron todo a perder! ¿Mila verdadera? ¡Sí! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Me las pagarán todos! ¡Mila malvada está escapando! ¡Debemos poner al señor espejo frente a ella! ¡Morphol! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Sí! ¡Tienes que irte a casa! ¡Nunca! ¡No! ¡Ya estás a salvo, Morphol! ¡Morphol quería a Mila! ¡Oigan, muchachos! ¡Miren lo que hice! ¡Para mis mejores amigos! ¡Sí! ¿Morphol? ¡Quería darle su placa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Morphol! ¡Malán! ¡Morphol! ¡Ay, no! ¿De dónde podrá estar? Tranquila, Mila. Te ayudaremos a buscarlo. Gracias, April. ¿Dónde buscamos primero? Vamos a todos los lugares que le encantan. Empezando por... ¡El camión de helados! ¡Superhéroe! ¡Ah! ¡Una placa de mejor amigo! ¡Para mí! ¡Morphol necesita placa! ¡No te llevarás mi placa! ¡No los encontrará aquí! ¡Geraldo! ¿No has visto a Morphol? ¡Allá! ¡Oh, no! ¡Morphol está en problemas! ¡Debo ayudarlo! Pero, ¿cómo subimos hasta ahí? ¡Malán! ¡Mila! ¿Estás bien? ¡Bandidos malos! Morphol, transfórmate en un super traje para que los detengamos juntos. ¡Morphol! ¡Super traje! ¡Hay que ir más rápido! ¡Deténganse ahora mismo, bandidos! ¡Bien! ¡Aquí está tu placa! ¡Espera! ¿No hiciste eso para mí? ¿Morphol? ¿Hiciste esto para mí? ¡Me encanta! ¿Estás triste porque no recibiste una placa? ¡Mila hizo una placa para Morphol! ¡Por supuesto! ¡No solo eres mi mejor amigo! ¡Haces de cada día un día mágico! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡A mí, a mí! ¡Estoy aquí! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oigan! ¡Alto! ¡Basta! ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¡Park y yo estamos tomando una siesta! Lo siento, señor Vanderbuss. Intentaremos no hacer ruido. ¡Bien! ¿Ya no podemos jugar? ¡Ya sé! ¿Qué les parece? Si jugamos el juego silencioso. ¿Qué es eso? Podemos seguir jugando, pero tan silencioso como un ratón. ¡Sí! ¡Shh! ¡Me siento! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Pásamela! ¡Aquí! ¡Ay, no! ¡Oh, Morphol! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Vamos para el balón! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¡Vámonos ya, Morphol! ¿Y qué jugamos ahora? ¡Tenis con globo! ¡Tenis con globo! ¡Sí! ¡Jajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡ slow, how!! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Porfor! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! Morphle, ¡regrésame! Creo que deberíamos probar con otro juego. ¡Morphle gusta el aro! ¡No otra vez! ¡Morphle, ¡transfórmate en un tigre! ¡Morphle, tigre! ¡Rápido, vamos! ¡Mucho mejor! ¡Me siento excelente después de mi siesta! ¡Estuvo cerca! ¡Supongo que se merecen esto por estar callados! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Quédense atrás! ¿Qué es eso, Oficial Free? Es un aparato de intercambio de cuerpos y debo guardarlo antes de que provoque un caos. ¡Ups! Lo lamento, April. ¡Tengo un bigote! ¡Intercambiaron cuerpos! ¡Esa es April! ¡Hola, Morphle! ¡Y ella es el Oficial Freeze! ¡Hola, Morphle! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Bájenme! ¡Quiero todo el helado! ¡Oficial Freeze! ¡Ayúdeme! ¡Lo siento! ¡Soy April! ¡Dispáranos e intercámbianos! ¡Se acabó la batería! ¡Necesitamos recargarla para poder intercambiarlos! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo! ¡Bajen ese camión de helado de inmediato! ¡Las niñas no pueden decirnos qué hacer! ¡No en mi ciudad! ¡No sean unos bandidos tan malvados! ¡Tranquilo, Freeze! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en camión de volteo! ¡Vamos a salvar ese camión de helado, Morphle! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Ve para atrás! ¡Un poco a la derecha! ¡Un poco a la izquierda! ¡Sí! ¡Baja ya el camión! ¡Vayamos por el helado! ¡Sí! ¡Alto! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en superhéroe! ¡Atrapa el camión! ¡Ya vamos, Geraldo! ¡Más rápido, Morphle! ¡Casi llegamos! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Listo! ¡Tengo todo el helado! ¡No en mi ciudad! ¡Tras ellos! ¡Espera! ¡No alcanzo los pedales! ¡Pero yo no sé conducir! ¡Los atraparemos! ¡Morphle, transformate en un dragón! ¡Morphle, dragón! ¡Suban todos! ¡Llamarada, Morphle! ¡Ya está cargada! ¡Soy yo de nuevo! ¡Mucho mejor! ¡Los tres irán a la cárcel! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme a mí y a todo mi helado! ¡Fue divertido! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡La constructora Mary está destrozando la ciudad! ¿Por qué haría eso, Morphle? ¡No en mi ciudad! ¡Dale con el himno rayo, George! ¡Dejemos que también derribe algunos edificios! ¡Derriba el edificio! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un robot gigante para cargar los edificios! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ah! ¡Morphle, impide que Mary destruya toda la ciudad! ¡Morphle, detener! ¡Mary! ¡Ah! ¡No, Morphle! ¡Ayúdala a destruir la ciudad! ¡Pandido! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Morphle se ha vuelto el malo! ¡Je, je, je, je! ¡Gracias a ese himno rayo que le robamos a Paula, la científica! ¡Todos en la ciudad tendrán que hacer lo que nosotros querramos! ¡Danos helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Papi! ¡Los bandidos están haciendo que todos destruyan la ciudad! ¿Cómo podemos detenerlos? ¡Tengo un buen plan! ¡Somos los bandidos más brillantes! ¡Y todo es gracias a este himno rayo! ¡Papá! ¡Atrapa a los bandidos! ¡Oye! ¡Paola! ¡Ve por el himno rayo! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Oye! ¡Rápido! ¡Deshipnotiza a Morphle! ¡Merry! ¡Y el oficial Freeze! ¡Morphle y la constructora Mary! ¿Por favor podrían reconstruir la ciudad? ¡Yay! ¡Morphle gusta construir! ¡Ajá! ¡Oficial Freeze! ¡Arreste a esos bandidos! ¡Por destrozar la ciudad! ¡Ustedes dos irán a la cárcel! ¡Porque todos hacen lo que Mila les dice que hagan! ¡Sí! ¿Los hipnotizaste? ¡No hacemos lo que Mila dice porque estemos hipnotizados! ¡Lo hicimos porque ella tenía un gran plan! ¡Oh! ¡Forzar a la gente a hacer cosas que no quieren no es nada agradable! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cada 10 mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena atrapada, Mila! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido! ¡Morffle! ¡Vamos por ti, Lienzo! ¡Morffle! ¡Oh, oh, oh! ¡Morffle! ¡Atascado! ¡Oh! ¡Atrapado en las algas! ¡Te ayudaré, amigo, Morffle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Pero no vi a dónde fue el tiburón! ¡Supongo que se espantó! ¡Morffle! ¡Tienes que regresar a ser tú para liberarte! ¡No te preocupes! ¡Estarás a salvo, lo prometo! ¡Estamos contigo! ¡Y el tonto tiburón ya no está por aquí! ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Síganme! ¡Este tiburón de nuevo! ¡Morffle! ¡Esperen! ¡Yo conozco esa risa! Creo que Orffle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! ¡No, no lo es! Tal vez deberíamos enseñarle a Orffle cómo nos hizo sentir su broma. ¡Morffle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orffle! ¡No seremos malos, Morffle! Solo nada alrededor de Orffle. ¡Morffle, eso no es un tiburón! ¡Es Morffle! Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orffle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orffle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh, al polo de delfines! Morffle y Orffle pueden transformarse en delfines. Y podemos montarlos. ¡Morffle y Orffle! ¡Morff, Lurff! ¡No dejes que la pelota pegue al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. No es un tiburón. Es papá y su sombrero de aleta de tiburón. ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Oh, Morffle. ¿Ya te diste cuenta de que hoy no ha pasado nada extraño en el santuario de animales? ¡Algo raro está pasando en el santuario de animales! ¿Los tigres creen que son pingüinos? ¡Los monos creen que son tigres! ¡Los pingüinos creen que son elefantes! Estos animales confundidos necesitan nuestra ayuda. ¡Rápido! ¡Transfórmate en un tigre! ¡Perfecto! Ahora ve y muéstrale a ese tigre confundido cómo se supone que debe actuar. ¡Morffle ayudó a tigre! ¡Elefante mono! ¡Transfórmate en grúa y endereza ese árbol! ¡Vuelve aquí, mono! ¡Quiero decir, elefante! ¡Profesora Paula, ¿qué está pasando? ¡Mila, Morffle! La jirafa pensó que mi rayo hipnótico era comida y lo agarró cuando no estaba mirando. ¡Jirafa tigre! Es por eso que todos los animales están actuando raro. ¡Morffle! ¡Morffle, transformate en un dragón y ve a recuperar ese rayo hipnótico! ¡Rápido! ¡Morffle! ¡Ay, no! ¿Y qué haremos ahora? ¡Consigamos ese rayo antes de que nos dé también! ¡Ayudemos a los otros animales! ¡Cuidado con las jirafas hambrientas la próxima vez, profesora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Esa estrella voló súper rápido por el cielo! ¡Es una estrella fugaz! ¡Mírenla! ¡Ah! ¡Guau! Si pides un deseo a una estrella fugaz, el deseo se hará realidad. ¿Las estrellas fugazes hacen tus sueños realidad? ¡Yay! ¡Morffle, atrapar estrella! ¡Pedir deseos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vayamos a un lugar más alto para poder ver mejor la estrella fugaz! ¡Como a la cima de una montaña! ¡Morffle, transfórmate en un super traje! ¡Morffle, transformado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morffle, más rápido! ¡Tener estrella primero! ¡Morffle, ponle al traje una mochila propulsora! ¡Morffle, tomará un atajo! ¡Toma el camino equivocado! ¡Orffle, gana! ¡Esa montaña es un volcán! ¡Necesitas quitarte de ahí ahora! ¡Orffle, atrapar estrella y pedir deseos para siempre! ¡Orffle, no! ¡Detendemos, tranquilo! ¡Orffle quería atrapar estrella! Las estrellas están mucho más lejos de lo que parece. Creo que deberíamos pedir un deseo todos juntos. ¿Todos juntos? ¡Ajá! ¡Morffle, transfórmate en una casa voladora! ¡Ahora! ¡Morffle, transformado! ¡Oh, miren esa estrella! ¡Y aquella! ¡Orffle, atrapa estrella! ¡Orffle, atrapaste una estrella! ¡Wow! ¡Todos pedimos deseos! ¡Sí! ¡Hagámoslo! Morffle, Orffle, cierren los ojos y pidan un deseo. Deseo que cada día sea un día mágico con mascotas mágicas. ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morffle jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morffle! Ahora es el momento de volver a ser yo. ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche. ¡Mis manos de peluche, mejor de todos! ¡Bandidos! ¡Y tienen el Teddy Zapper! ¡No en mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Morffle, transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí, bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Morffle, transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Morffle, transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper. ¡Rápido, atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorg! ¡Suéltame! ¿Cada día es mágico? ¿Con una mascota mágica a tu lado? ¡Mila Morphle llamó el guardia camal! ¡Dice que los necesita en el zoológico! ¡Está bien, papá! ¡Morphle, transfórmate en una casa voladora! ¡Mila! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él. ¿Verdad, Morphle? ¡Sí! ¡Oh, oh! El Polo Sur es el hogar perfecto para un pingüino. Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh, oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! ¡Ese es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡Oh, muy bien, dragón! Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós! ¡Dragón! ¡Oh, ahora lo entiendo! Tú eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo, no van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. ¡Morphle! Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. En el centro mágico de mascotas, te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. Puedo oír el autobús, pero no puedo verlo, Morphle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! Un autobús pequeño y también la conductora Stacy. ¿Cómo pasó esto? No tengo idea. Estaba conduciendo y ¡zap! ¡Me volví pequeña! Tenemos que devolverla a su tamaño normal. Por favor, apresúrense. Tengo que recoger pasajeros. Te ayudaremos, Morphle. ¡Transfórmate en autobús! ¡Ajá! ¡Morfo! ¡Transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Fritz? ¡Chu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! Gracias, Mila. Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¿Morfo? ¡Transfórmate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morfo! ¡Transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! Los bandidos definitivamente vinieron por aquí. Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morfo! ¡Dennos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morfoil! ¿Qué está pasando? ¡Morfoil! ¡Morfoil, atrapa a bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morfoil! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morfoil, transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? Observando aves. ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! ¡Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! ¡Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos! ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morfoil! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! No he visto a los bandidos el día de hoy. Y la llave está a salvo. ¡Adiós, Milas! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morfoil! ¡Transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston, no sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá, tu llave! ¡Sabía que estaría a salvo contigo, Morfo! ¡Winston nos encontró a todos! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Faltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¿Están listas para hacer tres trabajos de pintura en un día? ¡Lista! ¡Morfo, transformate en un pincel! ¡Morfo, pincel! ¡Muy bien! ¡Vamos a pintar! ¡Morfo, transformate en un pincel! ¡Morfo, transformate en un pincel! ¡Morfo, transformate en un kantado! ¡Morfo, transformate en un pincel! ¡Morfo, transformate en unricto! ¡Morfo, transformate en un planeta! ¡Hay una de las 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 las! ¡No! ¡Ahí están! ¡Hola! ¿Les gustó nuestro trabajo? ¡Ustedes arruinaron mi retrato! ¡Arruinaron mi auto! ¡Arruinaron mi granero! ¡No lo entiendo! ¡Nuestro trabajo era perfecto cuando nos fuimos! ¡Un momento! ¿Orfol? ¿Puedes decirnos si has pintado algo hoy? ¡Sí! ¡Orfol pintando! ¿Y qué fue lo que pintaste? ¡Retrato! ¡Auto! ¡Granero! ¡Pintar divertido! ¡Orfol! ¿Pintaste algunas cosas que se suponía que no debías pintar? ¿Te gustaría ayudarnos a arreglarlo todo? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Orfol y Orfol, transformense en unos pinceles! ¡Morfol y Orfol, pinceles! ¡Maravilloso! ¡Sí que supieron capturar mi atractivo! ¡Ay no! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol, transformense en elefantes! ¡Morfol y Orfol, elefantes! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi auto como nuevo! ¡Necesitamos algo más poderoso que los elefantes para esto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Morfol y Orfol, transformense en camiones de bomberos! ¡Morfol y Orfol, camiones de bomberos! ¡Maravilloso! ¡Han dejado mi granero hermoso otra vez! ¡Gracias por ayudarnos a arreglar todo, Orfol! ¡Orfol, excelente pintor! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todavía tenemos mucho que pintar! ¡Hola, Mila y Morfol! ¡Hola, tía Agustín! ¡Regalo para tía! ¡Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas! ¡Oh! ¿Ustedes lo hicieron? ¡Es muy hermoso! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Le serviré un poco de pastel! ¡Amor, por gastarle pastel! ¡Oh! ¡Mi collar! ¡Ya no está! ¡Tranquila, tía Agustín! ¡Lo encontraremos! ¡Oh! ¡Este es un caso para la detective Mila! ¡Ajá! ¡Nuestra primera pista! ¡Oh! ¡Una envoltura de caramelo! ¡Podemos encontrar collar! ¡Ya sé! ¡Morfol, transfórmate en perro rastreador! ¡Ahora sigue el olor del caramelo! ¡Buen trabajo, Morfol! ¡Encontraste otra envoltura! ¡Ajá! 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 ¡Fueron los bandidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Ten, vuélvemelo! ¡Collar de la tía! ¡Ay! ¡Vámonos de a Ninjas! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transformate en un ala delta! ¡Bandidos muy rápidos! ¡Morfol, aterricemos ahí! ¡Morfol, aterricemos ahí! ¡Transformate en una araña! ¡Morfol, en araña! ¡Morfol, en araña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios! ¡Ahora, Morfol! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Detective Mila y Morfol! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. ¡Winston! ¡Morfol y yo hicimos ese collar con botellas de plástico recicladas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! Esto puede estar hecho de plástico, pero es el collar más preciado que tengo porque ustedes dos lo hicieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Muah! ¡Ja, ja, ja! Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienen dos robots como ordenar! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? Eh, 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 nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¿Recordaste traer todo? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, ja, ja, ja! ¡Ay, perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Ja, ja, ja! Mira, son los bandidos. ¡No! ¡Marfo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Eps! ¡Marfo! ¿Mila? ¿Y la pelota? ¡Olvida la pelota! ¡Vámonos! ¡Anda! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! ¡Marfo! ¿Quieres jugar otro partido? ¡No! ¡Está bien! ¡Ven conmigo! ¿Quieres irte a casa? ¡No! Mmm... ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Marfo! ¡Trae unos helados! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mila no paga! ¡Mila! ¡Estás actuando muy raro, Morfo! ¡No te quieres ni transformar! ¡No! ¡Y solo dices no, no, no! ¡Papá! ¡Morphle actúa muy raro! ¡Oye, Mila! ¡No está nada bien decir eso! ¿Y tú, Morfo? ¿Quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? ¡Eso no está bien! ¿Qué? ¿Ves? ¡Este Morfo no es real! ¡Los bandidos! ¡Morphle, ve por esa pelota! ¡Ja ja! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay! ¡Mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! ¡Hola, Mila! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Cosas de niñas! ¡Pst! ¡Ah! ¡Morphle! ¡Ven conmigo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sigue con eso! ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ah! ¡Ahora, hagamos más travesuras! ¿Morphle? ¡Pinta la pared! ¡No! ¿Eh? ¡Transfórmate en un... ¡Auno de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Ay! ¡Yo! ¡Soy Mila, la magnífica! ¡Morphle, el maravilloso! ¡April, la asombrosa! ¡Nunca tengan miedo! ¡Super Jordi está aquí! ¡Orphle también superhéroe! ¿Orphle? ¡A ver, Orphle resuelve los problemas! Eso no sonó nada bien. Estoy de acuerdo. ¿Morphle? ¡Transfórmate en un supertraje para que todos podamos vigilar a Orphle! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Al fin tengo mi nueva y poderosa turbina eólica! ¡A ver, Orphle, al rescate! ¡Orphle! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No debería ir tan rápido! Tranquilo, granjero Bob. ¡Te ayudaremos! ¡Rápido! ¡Morphle, atrapa la turbina! ¡Estuvo cerca! ¡La pondremos donde pertenece, granjero Bob! ¡Listo! ¡Salvaron la granja! ¡Es lo que los superhéroes hacen! ¡Alto! ¡Auxilio! ¡Otro ciudadano que tenemos que salvar! ¡Adiós, granjero Bob! ¡Super Orphol, al rescate! ¡Orphol! ¿Qué estás haciendo? ¡Baja ese autobús ahora! ¡Ok! ¡Orphol! ¡Mándose y más! Espero que esté bien, señora. Estoy. Gracias, Jordi. Dígame Super Jordi. Mi héroe. ¡No me atraparán! ¡Orphol! ¡Alto! ¡Orphol es el mejor superhéroe! ¡Orphol no es superhéroe! ¡Orphol! ¡Espera! ¡Dejen! ¡Ya de pelear! ¡Hora de super empujar! ¡Rápido, Morphol! ¡Transfórmate en un globo gigante! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Orphol mareado! Ser un superhéroe no se trata de pelear, sino de ayudar a la gente. ¡Orphol y Morphol! ¡Ayudarán! ¡Sí! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Ayudarán! ¡Morphol! ¡Morph! ¡Morph! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Morphle, transfórmate en un... ¿Eh? No en mi ciudad, Mila y Morphle. ¿Qué creen que están haciendo? Necesitamos atrapar a los bandidos. Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado. Pero no... ¡Ahora! Limpiemos esto rápido. ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Morphle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Oh, qué, oficial Freeze! ¡Oh, qué, oficial! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Morphle no alcanza! Necesitamos algo que pueda alcanzar eso de arriba. ¡Morphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murphle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murphle! ¡Lánzales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murphle! ¡Ya veo! ¿Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad? ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Mila y Morphle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos limo verde. Cada día es mágico. ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Qué bato pasazo! ¡Sí! ¡Hola, Mila, Morphle, Boba! ¡Miren, mi último invento es este! ¡Guau! ¡Se ve asombroso! ¿Y qué es? ¡Esto hace que todo sea más grande! ¿Puede ser más grande las burbujas de Boba? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Miren! ¡El centro de las mascotas mágicas! ¡Morphle, transformate en helicóptero y sacanos de esta burbuja! ¡Oh! ¡Oh! Ahora, vuela hasta el centro de las mascotas mágicas y explota esa burbuja. Cuando la burbuja explote, transformate en paracaídas para que el edificio llegue a salvo al suelo. ¡Espero que te haya escuchado! ¡Morphle, explota burbuja! ¡Morphle, fracaídas! ¡Ya no hay peligro! ¡Estás bajo arresto! ¡Tienes derecho a permanecer gigante! ¡Cualquier burbuja que hagas puede y será usada en tu contra en un tribunal! ¡Oh, no! ¡Todo está en burbujas! ¡Morphle, transformate en un superhéroe! ¡Morphle, superhéroe! ¡Ahora, quédate quieto! ¡Tá, tá, tá! ¡Mega Morphle! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí para ayudarte, Boba! ¡Ocupémonos de los otros edificios en burbujas! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Mira, Morphle! ¡Es así! No soy tan bien, no soy tan bien No te preocupes, Morphle Ya aprenderás Pero nunca serás tan bueno como este pequeño Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica A Boba le encanta hacer burbujas Él siempre tiende a burbujear de alegría ¿Ya vieron? Eso parece divertido Boba, esto es demasiado alto No me puedo salir Morphle, transformate en algo grande ¡Cambiamos el cabal! Ahora Morphle salvará a Mila ¿Qué está? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Ayuda! Tomas ¡Ayuda! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. Estás causando muchos problemas. ¡Murfle! ¿Podrías romper mi burbuja? ¡Uf! ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba. La próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. Hola, amiguito. Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, ¡podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Morphle? ¡Sí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morphle, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barkey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn, ¡dispárales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Golpiremos! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Ahí! ¡Va uno! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! ¡Pero no se han vuelto muy pequeños! ¡Pero son grandes animales! Bueno, amigos, voy a esconder los huevos de Pascua para que los busquemos después. ¡Orfol, esconder! ¡Por favor, por favor, por favor! Está bien, está bien, Orfol. Nos taparemos los ojos y contaremos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! Yo pensé que iba a esconderlos todos en el jardín. ¡Tadá! ¡Huevos! ¡Escondidos! ¡Orfol, dónde escondiste los nuestros! ¿Puedes darnos una pista, por favor, Orfol? ¿Le diste nuestros huevos a un pingüino? ¡Oh! ¡Creo que ya sé dónde están! ¡Morfol, transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ahí! ¡Aterriza cerca de ese pingüino! ¡Nuestros huevos! ¡Morfol, atrapé esos huevos! ¡Oh! Están congelados. ¡Ven a este huevo de Marple! ¿Tú se lo diste a un dragón? ¿Orple? ¿Acaso estás fingiendo ser un volcán? ¡Sí! Pero los volcanes están calientes y derretirán un huevo de chocolate. ¡Morple! ¡Rápido! ¡Transfórmate en un avión! ¡Para llegar antes de que se derrita! ¡No! ¡Está bien, Morple! Tal vez este calor descongela nuestros huevos. ¡Los muestros también se derritieron! ¡El volcán va a hacer erupción! ¡Morple! ¡Transfórmate en un dragón de hielo y congela esa lava! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eres maravilloso, Morple! ¡Esperen! ¡Mi huevo todavía está escondido en el jardín! ¡Vengan todos! Podemos compartir esto. ¡Mmm! 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 ¡Cada día! ¡Ya sucio! ¡Quiero decir un día mágico con una mascota mágica! ¿Tengo que ir a hacer algo ahora, Morple? ¡Morphle, pa! ¡Lo siento! ¡Es un secreto! ¿Vas a tener que quedarte aquí? ¡Está bien! ¡Volveré pronto! ¡Adiós, Morple! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué pasa, Morple? ¿Dónde está Mila? No lo sé, pero seguro volverá pronto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Morphle, transforma! ¡Mila! 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 ¡Hola, Morple! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¡Mila está aquí! No está aquí. Lo siento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mila! ¡Sálvate! ¡Mila no está aquí! ¡Bájame ya, Morple! ¡Oh! ¡No! ¡¿Qué te pasa, Mila aquí?! ¡No, Morple! ¡Ella no está aquí! ¡Muá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Mila aquí! ¡No, Morple! ¡Estoy seguro de que debe andar por ahí! ¡Dónde está Mila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Morphle llorando? ¡No en mi ciudad! ¡Ven aquí, Morple! ¡Sécate las lágrimas! ¡Mila está esperándote en casa! ¡Mila! ¡No tan rápido, Morple! ¡Aún no has visto en la parte de atrás! ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble! ¡Ja, ja, ja! Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sé que te hará sentir mejor! ¡Da! ¡Y! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Yo no sé cómo cuidar de un, un, un bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? ¡Papá! 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 ¡Mila! ¡Mila! ¿Dónde estás? ¡Mila! ¡Mila! ¡Hola, Morphle! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphle. ¡Oh, divertido! ¡Bien pensado, Morphle! ¡Ahora estamos listos si hay un incendio! ¡Humo! ¡Morphle! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! ¿Qué? ¡Señor Vanderbuss! ¿Se encuentra bien? ¡Morphle y yo vimos humo! ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! ¡Ya sabe qué dicen! ¡La seguridad primero! ¡Sí! ¡Y ya me dejara sin comer! ¡Oh, oh! ¡Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphle! ¡Ok! ¡Sí! ¡Creo que huele a humo! ¡Ahí! ¡Morphle! ¡Necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio! ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Morphle! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Ah! 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 ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede hacer uno una parrillada donde sea en paz! ¡Ah! 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 ¡Apasarrillada! ¡Jejejeje! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Fuego! 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 ¡Aaa! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Aaaaaaaaah! ¡Oh! ¡Mila! ¡Morfol! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morfol! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Buen trabajo, Mila y Morfol! ¡Gracias, bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Oye, Mila! ¡No estás bien! ¡Quédate en casa y descansa! ¿Mila enferma? ¡Sí, Morfol! Debo ir a la ciudad a buscar un medicamento. Asegúrate de que Mila no se meta en ningún problema. ¡Ok! ¡Oh, pero me siento bien! ¡Ah! ¡Abajo, Marki! ¡Bájate! ¡Me pregunto qué sucede! ¡Pero papá dijo que... ¡Vamos, Morfol! ¡Hagamos de este día un día mágico! ¡Ok! ¿Cómo se subió más que ahí? ¡Estaba persiguiendo a un gato! ¿Pueden ayudarme a bajarlo, Mila y Morfol? ¡Sí! ¡Transfórmate en... ¿Qué? ¡Transfórmate! 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 ¡Está diciendo, transfórmate! ¡Sí! ¡Transfórmate en un... ¡En un trampolín! ¡Está bien! ¡No! ¡Eres un pterodáctilo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi pastel! ¡Mi hermoso pastel! ¡Ahora voy a tener que hacer otro! ¡Tranquelo, señor Vanderbuss! ¡Nosotras traeremos a Batki! ¡Barki! ¡Barki! ¡Ahí está! ¡Un auto! ¡Oda de transformarte! ¡Transfórmate, Don! ¡Por favor! ¡Es transformador! ¡No! ¡Te iba a desher en un camión! ¡Ya sabes! ¡Mi camión! ¡Mila! ¡Vamos, Morfol! ¡Debemos encontrar a Batki! ¿Con quién habla, Mila? ¡Ahí estás, Morfol! ¿Dónde está Batki? ¡Cuente! ¡Vamos, tras él! ¡Barki! ¡Sustente! ¡Rápido! ¡Nosotras me atendefin! ¡Ah! ¡Ah! ¡En un de fin! ¡Ya sabes! ¡Ah! ¡Me tengo! ¡Hay que llevarte de vuelta con el señor Batelbuss! ¡Gracias por salvar a Barki, Mila y Morfol! ¡Vamos a casa, pequeña bola de pelos! ¡Vamos, Morfol! ¡Veamos quién más necesita ayuda! ¡Ah! ¡Málmate en... 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 ¡Chau! ¡Zapato! ¡Oh! ¡Ya fue suficiente aventura por un día, Mila! ¡Necesitas dormir! ¡Ah, sí! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila y Morfol! ¿Listos para nuestro picnic? ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Picnic! ¡Nos vamos al parque! ¡Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera! ¡Adiós a todos! ¡Andando, Morfol! ¡Hagamos que este día sea mágico! ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¡No sabe mal! ¡Ew! ¡Aaah! ¡Te tengo! ¡Ahora los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo! ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? ¡Sí! ¡Terriblemente! ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congélala! ¡Mucho mejor, ¿verdad? ¡Este parece el lugar perfecto para un picnic! ¡Oigan! ¿Cómo llegó este hielo aquí? ¡Son los bandidos! ¡Tienen a Atmo! ¡Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo! ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! ¡Congelaron a Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande para romper el hielo! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad! ¡Congelando a la gente! ¡No en mi ciudad! ¡Congelados bandidos! ¡Ok, oficial Freezy! ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Morphle! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! ¡Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo! ¡Gran trabajo, Morphle! ¿Qué tal esto? ¡Mi hermoso camión de helados! ¡Creo que haremos un picnic de helados! ¡Yay, helado! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja!